Este video wall espectacular, miren esas imágenes tan lindas, a ver, adivinen de dónde es, adivinen. ¿Qué estamos viendo? Yo no tengo ni idea, adivinen de dónde es. A ver, mucha naturaleza, zonas verdes, un paisaje espectacular, creo que es Puerto Nariño, Amazonas. No, pero ¿cómo conoce? Ni que le hubieran soplado por el apuntador. Mucha lapilera, mucha lapilera, que tengo aquí una voz de la conciencia, una voz interior. En el Amazonas, Puerto Nariño, y pues todos sus alrededores, también está San Martín de Amacayacu, uno puede cuando va por allá, va a la isla Los Micos, y Puerto Nariño es una de las poblaciones a orillas del río Amazonas que pues tiene una diversidad cultural enorme, combina un poco la parte indígena con la parte moderna y pues la ecología. Hacer estos recorridos, por ejemplo, qué bonito. La paz, el verde, el aire puro, la naturaleza, o sea, es impresionante. El hermoso pulmón del mundo, el Amazonas. Puede uno ver, ahí por el Amazonas puede uno ver los delfines rosados, los manatís. Sí, es bien interesante y bien bonito, y quedó muy bien musicalizado realmente las imágenes. Apenas, apenas. Bueno, ahí está, Puerto Nariño en el Amazonas, un destino diferente, un destino tranquilo, un destino hermoso para, por ejemplo, esta semana santa. Sí, el tema del día es la felicidad y la espiritualidad, yo creo que ese destino es perfecto. Plan relax, plan tranquilidad. Sí, no todo tiene que ser pues playa. Y alejarse como de todo este, de los trancones, de la bulla, del ruido, de la contaminación. Y no todo tiene que ser playa, brisa y mar, porque en playa, brisa y mar hay trancones, hay contaminación, la gapa, la gapa, la gapa, la gapa, la barata, 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 barata. La mayor contaminación en las playas no es de los turistas, sino de los nativos.